Llega el nuevo programa que ha sorprendido a todo el mundo. Con el mejor equipo. Yo creo que no canta, que el pescador no. Para descubrir al impostor. Si al final te quedas con un impostor, lo pierdes todo. Yo no puedo con mi vida. Esto es Veo Cómo Cantas. El miércoles a las 11 menos cuarto en Antena 3.